Es Preciosa No, no aguanto más dejarte así En brazos de quien no te sabe amar Y a ser feliz No, no puedo más Vivir así Pensando que tendrás que darle a él Lo que se enteró para mí No puedo más No me conformo con dos horas para amar Tampoco quiero que me des tu corazón Por la mitad No puedo más Te quiero enterar y a tu lado despertar Porque me sobra lo que hace faltar Y estoy cansado de esperarte en soledad No puedo más No, no aguanto más Dejarte así En brazos de quien se te hará sufrir Me duele a mí No, no puedo más Vivir así Pensando que tendrás que darle a él Lo que se enteró para mí No, no aguanto más No, no aguanto más Es Precioso No, no aguanto más No me conformo con dos horas para amar No, no aguanto más Tampoco quiero que me des tu corazón Por la mitad No puedo más Te quiero enterar y a tu lado despertar Porque me sobra lo que hace faltar Y estoy cansado de esperarte en soledad No puedo más No puedo más Estoy cansado de esperarte en soledad Estoy cansado de esperarte Pero aún no sé cuándo vas a llegar No puedo más Estoy cansado de esperarte en soledad Pasan los segundos Pasan los minutos Pasan las horas Y sigo en la soledad Es Precioso Es Precioso Es Precioso No puedo más Estoy cansado de esperarte en soledad Esta soledad me está matando Yo me pregunto por qué y hasta cuándo No puedo más Estoy cansado de esperarte en soledad Yo por ti aquí esperando Tú sigues en brazos de quien no te sabe amar Es Precioso Regresa pronto Que me desesperas No puedo más Es Precioso No puedo seguir esta misma rutina No aguanto más Estoy cansado de esperarte Esperarte no puedo más No puedo más Dejarte en brazos de quien no te sabe amar No aguanto más Quiero tenerte Quiero besarte Deseo amarte No puedo más Es Precioso No aguanto más 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 No aguanto más